Gastón Dalmau fue el ganador de The Masterchef Celebrity 2 en 2021. A la final llegó con Gerogina Barbarosa, otra de las famosas que se destacó durante el ciclo con sus platos. Por supuesto que a lo largo del programa, el actor tuvo altibajos con preparaciones que conquistaron al jurado como con otras que no le salieron tan bien. Una de las pruebas que quedó en el recuerdo de todos los televidentes fue la que tenían que preparar dos tortas y, al momento de desmoldarla, a Lex Casi Ángeles se le cayeron en el pecho. Gastón Dalmau podría volver a Masterchef en la tarde de este lunes. Gastón Dalmau publicó una historia de Instagram haciendo referencia a esa anécdota y dejó la puerta abierta a una posible participación de la versión actual, que conduce Wanda Nara. ¿Se acuerdan de este momento? Bueno, habrá revancha, escribió el ex teen Ángel con el vídeo del instante en que se le desarman las tortas. Además, arrobó a Telefe y al programa. De esta manera entonces, el actor dio a entender que probablemente lo veamos dentro de poco junto al jurado de nuevo. Y haciendo una torta. Así fue la final de Masterchef Celebrity 2. En junio de 2021, Gastón Dalmau y Georgina Barbarosa se enfrentaron en una reñida final de Masterchef Celebrity 2. El ganador se llevó un millón doscientos mil pesos y el cariño del fandom que, desde la primera temporada, regala al certamen altas mediciones del rating. La gala final de Masterchef Celebrity 2 duró dos días, donde también participaron los ex compañeros del ciclo, quienes alentaron a sus colegas que debieron cocinar un menú libre de tres pasos, entrada, plato principal y postre, y contaron con 90 minutos para poder realizarlo. Al momento de recibir su premio, Gastón Dalmau dedicó un emotivo mensaje a su novio José Navarro. Después de salir a la luz el romance con el actor español, el triunfador dedicó unas especiales palabras para él. Le quiero dedicar un mensaje a mi familia de Los Ángeles. Mi amor, te amo. Lo llevo para casa, dijo con el trofeo entre manos. Los Ángeles. Los Ángeles. Después de salvo. Los Ángeles. Llegamos. Gracias.